... Un fatal accidente de tránsito murió don Ernesto Sánchez Fajardo, el famosísimo jilguero del Huascarán. Hoy lo recordamos con este trabajo que ha preparado, por coincidencia, una de sus hijas, Yuli, que trabaja con nosotros. Aquí está en el recuerdo Ernesto Sánchez Fajardo, el jilguero del Huascarán. Cuando yo llegué aquí a Lima, hace muchos años, te repito, miraba con extrañeza que la música serrana no se cultivaba. Si no se hablaba de los primeros pueblos como era Huaraz, por decir, la capital del departamento de Ancash, menos se hablaba, pues, de la capital de la provincia donde pertenece mi distrito. No se hablaba de Corongo. Al no hablarse de estos dos principales, menos se hablaba, pues, de mi distrito. Entonces, yo lo que he tratado de sacar así, a flote, a través de mis canciones, hacer conocer bambas aquí, bambas allá, bambas finita acá. Cantando te conocí, linda marujita, como rosita en botón de la primavera. Cantándote, di mi amor, todos mis caricias, porque tú fuiste la flor que cautivaste mi alma. Cantándote, di mi amor, todos mis caricias, porque tú fuiste la flor que cautivaste mi alma. A tu ladito estaré, ascurrucadito, y por donde vayas iré, como corderito. A tu ladito estaré, ascurrucadito, y por donde vayas iré, como corderito. Si naciste para mí, y yo nací para ti, la sagrada ley de Dios, hasta en la muerte perdurará. Si naciste para mí, y yo nací para ti, la sagrada ley de Dios, hasta en la muerte perdurará. Maru marujita, marujita linda, por ti desvelo y el sueño se me ausenta. Tú eres la fuente de toda mi alegría, la luz radiante que alumbre el alma de ella. Maru marujita, marujita linda, por ti desvelo y el sueño se me ausenta. Tú eres la fuente de toda mi alegría, la luz radiante que alumbre el alma de ella. ¡Aentro con los canarios, caja también! ¡Aentro con los canarios, caja también! ¡Aentro con los canarios, caja también! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.